hola amigas bienvenidas a su canal en este vídeo vamos a continuar con la blusita opción 2 que hicimos con la el motivo de la cortina es un motivo precioso como lo ven miran aquí combinado lo hice con brisa tengo esto es lo que me quedó pero aparte de los 100 gramos que yo utilicé que tenía hice un lindo gorrito el cual les voy a compartir más adelante así que 100 gramos me alcanzó para el gorro y para esta blusa y 100 gramos que tengo aquí vean esto es lo que me quedó calculo que aproximadamente son 110 gramos para talla grande en esta blusita con cuatro motivos de ancho 1 2 3 y 4 exactamente con las 80 cadenas con las que trabajamos la cortina y la blusita opción 1 esta que la hicimos con hilaza de algodón preciosa igualmente con 80 cadenitas esta blusita que me gustó muchísimo a mi hija le encantó solamente le hice una vueltita de punto abajo aquí en la parte baja y mi hija utilizó el escote en la espalda el frente el que es más está más altito lo dejó para su frente pues espero que se animen chicas lo trabajen para tallas más grandes solamente le van a ir aumentando de 19 en 19 cadenas así que si tenemos 80 para hilaza de algodón le tienen que ir aumentando de 19 en 19 cadenitas si su hilo es delgado como éste pero si utilizan un hilo más grueso como éste aquí lo pueden ver ahora les voy a dar la medida para que vean yo siempre utilizo para tallas grandes de 55 a 60 centímetros esta mide 60 centímetros de ancho así que está bastante sueltecita lo hice con el gancho del número 4 si lo quieren más pequeña con 3 y medio o 3 lo pueden trabajar está trabajado exactamente igual la única diferencia fue que para unirla la voy a unir con esto para abajo para que me luzca esto así que vamos a trabajarle esto mire les voy a mostrar aunque no lo tengo sus hilitos vean no los he escondido lo tengo que hacer con mucha calmita el crema con el crema este con este bien disimulado con un ganchito mucho más pequeño para que quede bien apretada cada una de las de las las tiritas estas y no se vayan a botar y esto le vamos a trabajar en la parte alta vieron acá arriba donde empezamos con las 80 cadenas esto le vamos a trabajar esto va a ser para un hombro y este para el otro así que eso es lo que vamos a trabajar ahora en el vídeo la vamos a coser y esto lo vamos a hacer tan grande como queramos el escote si queremos más vueltas podemos alternar una más de casitas y terminan con pilares desde aquí les va a salir su sisa así que cuidado cuántas aumenten de ésta y acá de sisa acá la vamos a coser pieza con pieza y yo les les voy a dar un tip por si ustedes les interesa la manera en la que trabajamos la orilla de las dos piezas pueden unirla toda hasta aquí si eso quieren o le pueden dejar abierto empezando a coser en alguno de los bloques de los colores tanto como quieran abierto y va a lucir muy bonita para las que estamos un poquito gorditas esta opción es muy favorable para nosotras nos ayuda mucho y se ve muy coqueta esto en los dos costaditos muy bien entonces uniríamos coseríamos coseríamos y dejamos la parte que va a ser para nuestra manga o sisa hasta aquí llega la parte esta que ahora le vamos a trabajar esto bien y vamos a coser esto con la otra que le vamos a hacer ahora acá y sería la parte de nuestra sisa vamos a dejar un separador para que veamos cuánta manga vamos a ocupar y aquí como ven ya está terminado ya no va a necesitar nada listo entonces vamos a comenzar a trabajarle esto a la pieza y lo vamos a hacer alternando los colores que tengamos si tienen sobritas por ahí utilícenla y vean qué hermoso luce termina las cuatro vueltas con cada tono y vean de esta forma luce preciosa esta blusita y la podemos hacer un vestido de playa igualmente se van tejiendo hasta que termine la cantidad tomando en cuenta que el comienzo lo vamos a trabajar de esta manera al terminar todo el largo que nosotros queramos muy bien ahora sí vamos a comenzar a trabajar esto comenzar al derecho y la vuelta de casitas la hacemos al revés y regresamos al derecho para que nos queden todos los pilares al derecho ven que los pilares se le miran así como hundidos pues que esto nos queden al derecho si no por detrás se va a mirar más feo vea este es el revés y este es el derecho así que vamos a comenzar por el derecho y vamos a conectarnos acá está milito donde yo me conecte nos vamos acá arriba yo ya hice el nudo en mi hilo lo pueden o no hacer como ustedes se acomoden el caso es buscar la tercera cadena de este pilar que tenemos en la orilla nos vamos a clavar en él podemos ganar así nuestro hilo vamos a clavarnos perfecto en la tercera cadenita podemos jalar así nuestro hilo con mi dedo lo tengo aquí apretadito porque lo voy a ir entre tejiendo en cada uno de los pilares que trabaje subo con tres cadenas y vuelvo aquí a este pilar y ahí arriba otro pilar el hilo lo voy a ir ajustando que no se me afloje y lo voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo aquí me paso al siguiente pilar tengo que tener 5 aquí en la orilla con el pilar que teníamos empezando y luego el abanico toda esta primera vuelta nos vamos a ir todo 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 hasta terminar acá vamos a hacer una o dos vueltas como nosotros queramos antes de dividir lo que va a ser el hombro en esta tira de siete cadenas vamos a poner siete pilares el hilo lo sigo entre tejiendo hasta que yo lo pierda 1 2 se pueden clavar cadenita por cadenita yo me lo llevo así 3 4 5 6 voy alargando mi gancho para poder cubrir las siete cadenitas que no me queden tan arrejuntaditos acá todos los pilares los vamos acomodando y ahora sobre este uno en el pilar otro en el otro pilar y voy a repetir los siete acá acá pongo cuatro otra vez uno por cada pilar siete acá de nuevo pilar sobre pilar pilar sobre pilar siete acá así toda la vuelta y voy a terminar igual con los cinco pilares como empecé en esta parte del abanico para acá uno dos tres cuatro cinco quizás lo vean un poquito arrugado pero ya ahí se va a ir acomodando y le vamos a dar su plancha dita 2 4 5 6 no podemos poner más pilares porque esto se va a poner feo son siete cadenas siete pilares y aquí comienzo esto uno sobre el pilar otro sobre el pilar gancho del 4 es con el que trabaja esta blusita y repito los siete pilares me voy a ir así toda esta vuelta nos debe de quedar así y está como ya le di su vapor vean ya se acomodaron perfecto esta es la primera vuelta que se fue toda toda hasta acá como ven vamos a hacer la segunda toda de casitas y ya de ahí separamos les había dicho que solamente esta es esta de casitas y ya la siguiente de pilar la vamos a separar así que yo termino y regreso vamos a hacer la vuelta de casitas y algo muy importante que hasta acá en este pilar que tengo aquí nos deben forzosamente de salir ocho casitas si colocaron los pilares siete aquí siete acá y tal y cual les indique aquí tenemos la pieza terminada tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien hasta aquí ahí está el abanico esto es lo que va a quedar sobre nuestros hombros aunque esta vuelta la vamos a hacer toda toda hacia así de los dos lados nos deben de quedar ocho casitas 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí este 8 está sobre este al colocar bien los pilares primeros de esta vuelta nos van a salir esas ocho casitas en los hombros para trabajar de aquí para arriba perfecto entonces ahora vamos a empezar a trabajar las casitas va a ser toda de aquí hasta terminar la pieza 1 2 y 3 2 cadenas para separar lazo y vamos a girar y nos vamos a ir dejando 1 y 2 y en el tercer espacio o cadenita ahí ponemos el pilar en medio nos han quedado dos pilares bien ahora una y dos cadenas y de nuevamente dejamos una dos y aquí en el tercer huequito otra vez el pilar 1 2 dejamos llevo tres casitas así que vamos a continuar con 2 2 cadenitas dejamos 1 2 y en el tercer espacio otro así hasta terminar 2 1 2 en el tercero 2 cadenas lazo 1 2 y 3 y así nos vamos a ir chicas hasta terminar hasta la otra orilla tengo una dos tres 4 5 6 1 2 1 2 y aquí donde está el separador vamos a poner el último y me sigo yo me sigo y al final tengo que tener las ocho casitas igual que acá 1 2 3 4 5 6 7 8 igual voy a terminar que me quede la casita 8 aquí en el pilar del abanico así me voy a ir hasta acá pueden marcar y si les sobra le falta algún palito pues ahí simplemente acomoden ocho casitas tengo mis ocho casitas desde aquí donde puse el separador 1 2 3 4 5 6 7 y 8 igual del otro lado como ven ahorita estamos trabajando por el revés la vuelta de las casitas y vamos a empezar ida y vuelta llegando solamente hasta aquí donde está este palito de las casitas 8 aquí voy a ir y venir entonces si yo voy a empezar mi vuelta al derecho cuando yo venga a trabajar este hombro me voy a conectar aquí y empiezo a trabajar lo mismo que voy a hacer ahora ida y vuelta haré mi vuelta de pilares luego haré la vuelta de casitas y otra de pilares o hasta la altura que ustedes quieran entre más le trabajen aquí quedará más a tira como de a ti de tirantes perdón a tirantada iba yo a decir de tirantes si le hacen menos pues quedará más cerradito nuestro cuello entonces subo con tres cadenas que es mi primer pilar y giro para el derecho y empiezo dentro de las casitas vamos a poner sólo dos pilares y uno ha quedado aquí en el pilar de la orilla ahora pongo uno sobre el pilar 2 en la casita 1 sobre el pilar y 2 en la casita así hasta llegar a donde tenemos el separador en la casita 8 esto incluso en esta vuelta pueden parar si ya no quieren hacerle más vueltas esto solamente es para que cuando hagamos nuestra blusita no quede como un cajoncito y nos ahorquen el cuello bien con esta podría ser suficiente hasta ahí ya la cortan y la une y al cuello queda más bajito porque a veces hacemos cuadraditas y el cuello nos nos ahorca así me estoy yendo 2 en la casita 1 sobre el pilar 2 en la casita voy un poquito rápido porque esto ya les indique al principio como un poquito más lento ya por eso voy más rápido si voy muy lento no acabamos 2 en la casita llegué donde está el separador y pongo mi último pilar aquí listo ahora que voy a hacer regresarme 1 2 3 2 para separar son 5 cadenas lazo giro y comienzo otra vez dejando 12 y en la tercera me conecto se van a guiar fácilmente que el pilar debe de ir con el pilar de abajo el pilar con este y así no se van a perder dos cadenas acá está el pilar aquí arriba el pilar dos cadenas dejamos 2 aquí está el pilar y así debemos de tener las 8 casitas que tenemos acá abajo 2 cadenas dejamos 2 espacios en la tercera me conecto 2 cadenas y en la tercera cadenita para que nos quede bien derechito ahí nos clavamos con el pilar de la orilla y haré mi última vuelta ya para cortar y esconder el hilito y le tenemos que dar suficiente vapor para que esto se acomode con nuestra manita le ayudamos para que nos quede así bien derechito ahora vamos a rellenar los 1 2 y 3 giro ahora me toca hacer esto por el derecho lo mismo que estoy haciendo aquí lo vamos a hacer del otro lado dos pilares en el huequito el pilar de la orilla y ahora 1 sobre el pilar 2 en el huequito 2 sobre el espacio de la casita y 1 sobre el pilar así hasta llegar a la orilla vamos a coser de la misma forma en que lo hicimos con el otro con el gancho y esta parte si lo quieren con el gancho o con la aguja con ustedes se acomoden amigas y estamos terminando aquí 2 en el espacio de casitas y una sobre el pilar aquí en la última casita voy a hacer 2 y el último en la tercera cadena para ponerlo derecho 1 2 y 3 si lo meto nada más así va a quedar feo ahí está vamos a cortar un pedacito que lo vamos a esconder en una de las partes déjenle largo si quieren para usarlo para la costura aquí ahorita lo voy a esconder así pasándolo por este pilar y llevándomelo hasta la base como ven lo meto y lo saco jalando y ahora lo vuelve a regresar por esta base de los pilares siempre jalando para acomodar antes de cortar y ahora me lo voy a meter todo esta base de aquí yo a veces utilizo uno de estos hilitos de los pilares para hacer un pequeño nudito así y lo sigo escondiendo y aunque se safe ahí tiene como su límite por el nudito yo siempre este me brinco esta parte de cómo esconderlo porque la mayoría ya sabemos y me dijo una amiga que que le da ansiedad a saber qué hago con esos hilitos que no ve como yo los escondo bueno ahí lo escondí ya quedó muy bonito ahora vamos a irnos por la otra parte como ven ahora le vamos a empezar por el derecho porque tenemos la vuelta de las casitas que era al revés así nos quedó se ve bien arrugada ya vieron como un chicharroncito pero le tenemos que dar su vapor y con nuestra manita así le ayudamos y vamos a costurar esta con la otra con mucho cuidado vamos a checar esta está al revés si ven aquí así así nos debe de quedar de este lado está él a ver déjenme veo no este es el derecho ok ya derecho con derecho y aquí vamos a coser con gancho o con la aguja que como ven está al revés de este lado y de este lado también esto es lo que vamos a unir ahí y esta va a ser la parte que va a quedar en nuestro cuello entonces si queremos que quede más con tirante más le crecemos esto más de lo contrario así lo dejamos aquí le pueden hacer puntada de punto bajo si quieren y si no se lo pueden dejar este hilo no se va a poner feo así ahora vamos a trabajar este lado ya para terminar como ven es una blusa muy fácil rápido yo la hice la puntada es muy muy rápida pueden hacer una salida de playa un vestido largo con una hilaza más delgada o más gruesa como ustedes les guste aquí me subo con las tres cadenas y empiezo exactamente lo mismo que hicimos estoy entretejiendo el hilito con el que me conecte un pilar ahí en la orillita con las tres cadenitas que subí puse dos en el espacio de casita uno sobre el pilar y dos en la casita me voy a ir así hasta que yo tenga lista las dos piezas voy a regresar ya vaporizada planchada y con todos los hilitos bien escondidos para que comencemos a coserla así que hasta aquí las dejo ya las avancé lo que sigue es la vuelta de casita es luego una de pilares para igualarla a esta misma altura este es mi avance ya de mi costura por un costadito por el lado revés así se va a ver le tenemos que coser con el hilo que le toca no vamos a meter un tono por el otro porque se ve feo yo dejé estas dos hileritas de colores así abierto en el costadito lo mismo voy a hacer del otro lado y mi cisa la dejé de esta manera así cosí de este lado ya como ven tiene su vapor y se ve mucho mejor está más suavecita porque de lo contrario esto se hace como así como un bolsadito como arrugadito y ya con su vapor luce muy bonito es la costura que le hice al hombro ahora lo vamos a repetir del otro lado se los voy a enseñar por el derecho así es como luce y esta es la parte que ya va a quedar para la manga de mi hija está bastante amplia así que ya es opcional lo que van ustedes a cerrar más o menos como ustedes tengan su bracito de gordito como lo quieran tener abierto aquí si no quieren tener abierto a su ladito lo cerramos todo entonces lo vamos a colocar al revés y vamos a empezar acá arriba revés con revés o derecho con derecho las dos caras así o los dos revés así este hilito lo olvidé esconder pero bueno lo escondemos y tomamos el hilito del tono que nos corresponde y vamos a cuidar que las casitas queden bien no que estemos cosiendo y se nos muevan así así que así lo vamos a dejar y empezamos metiendo el gancho puede ser su aguja lo que ustedes más les guste se acomoden les haga más fácil tomo el hilo y a la vez que lo voy a meter aquí yo voy a irlo entretejiendo hago mi punto deslizado una cadena y voy a empezar a tomar aquí podemos ver este hilito y el de la cadena de este otro lado el hilito bien y lo voy a deslizar para acá hago una cadena este va quedando en medio hago un hilito otro hilito acá hago así una cadena otra vez acá pero debe de ser este hilito el hilito que está por dentro de las cadenitas de esta manera así hice mi costura una cadenita si el hilito les estorba escóndanlo antes vean así luce y ya les mostré del otro lado cómo va quedando así vamos a coser todo esto cuidando de que no vayamos a poner un pilar más acá más allá así que quede derechito de este lado vamos a hacer lo mismo pero con la diferencia de que yo dejé esto sin coser todo esto para que quede abierto en mi costadito y tomo el color que me vaya correspondiendo emparejamos muy bien igualmente que aquí se vean los huequitos son cuatro vueltas por tono aquí lo metemos de este lado o empezamos desde acá abajo que voy a empezar con este tono crema solo les quiero mostrar que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer solo vamos a tomar el tono que nos corresponde aquí está la cadenita el hilo lo pueden esconder si se les hace más complicado y lo tejiendo y déjenlo y lo escondemos ahorita deslizado cadena tomo el hilito aquí tomo otro hilito aquí como son pilares en la orilla van a encontrar eslaboncitos así como entrelazados esos toman uno y uno cadena y checa que vaya parejo muy bien eso vamos a coser es lo único que van a hacer en cuanto al cuello si ustedes lo quieren hacer toda una vuelta de punto bajo está muy bien cadena así va a lucir de este lado y le tenemos que dar su vaporcito muy importante que nos quede aquí derechito color 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 y luego tomamos el otro tono y empezamos a coser lo mismo hasta donde vayan a coser para su sisa muy bien hasta acá van a tener ya cosido eso es todo no hay mayor complicación con esta blusita es muy fácil para coserla con gancho con aguja vean su revés hasta su derecho bien importante darle su vaporcito yo se las voy a mostrar en el maniquí para que vean cómo luce está súper bonita vamos a voltear el derecho el cuello para mí así me gustó pero les comento si ustedes le quieran hacer toda una vuelta de puntos bajos está muy bien se la pueden hacer yo así la voy a dejar todo esto se van con punto bajo con mucho cuidadito déjenme ser los enseño estoy segura que ya ustedes saben vamos a tomar este hilo como es poquito lo que voy a ocupar para la costura lo vamos a recortar en cualquier sitio nos podemos clavar cuidando de no aumentar que es lo importante con el mismo gancho que tejimos la blusa una cadena y aquí mismo en este pilar un punto bajo ahí vamos a cerrar la vuelta aquí hay dos cadenas pues dos puntos bajos aquí hay uno un punto bajo aquí hay dos dos puntos bajos como ya pise esto lo suficiente los voy a recortar y nos va a ir quedando así aquí volvemos a poner 2 uno acá cuidado de no comérselos o aumentar porque de lo contrario les puede quedar todo chueco de aquí vamos a cuidar pasarnos aquí con uno aquí está el pilar como paradito ponemos uno aquí uno acá y nos vamos otra vez uno dos en la casita aquí en la base del pilar ponemos otro aquí está el pilar ponemos otro en medio uno en la base donde está la costura en medio con cuidadito uno de cada lado de la costura bien y acá otra vez vamos a poner uno aquí uno aquí cuidado vamos a buscar que entre bonito sin que lo forcemos abramos de esa cadena vea así empieza a verse todo todo la orillita pues ya se lo voy a terminar yo no se lo pensaba hacer pero ya se lo vamos a terminar aquí otra vez uno y ya nos vamos a las casitas 1 2 1 en el pilar 1 2 1 en el pilar y así chicas así esta bolsita es súper rápida todas las que tejemos debemos de tener por ahí sobritas de lana que no hayamos de hilo de lana de este brisa de sinfonía podemos hacernos esto más largo tipo túnica como si fuese este un chaleco para el frío si tienen lanita más gruesa al de ser lanita bastante gruesa pues nos va a abrigar y va a decorar nuestras blusas y nos ponemos de un solo tono les da un bonito una bonita vista bien así nos va a quedar el cuello y eso va a ser todo bueno yo se las dejo ahí modeladas y espero que les haya gustado anímense a haganla les mando un abrazo y con esto damos por terminado ya el trabajo con este motivo hasta pronto mis queridas amigas un abrazo que tengan un día precioso gracias por haber seguido los tutoriales no se les olvide regalarme un dedito un dedito arriba un comentario díganme les gustó la harían qué colores usarían la harían con lana con hilo como cortina me interesa saber ok ahora si nos vemos vamos a tomarnos un cafecito porque hace mucho frío hasta pronto este es el resultado de la blusa preciosa combinación espero que se animen chicas la hagan está súper bonita fácil de hacer y muy rápida aquí pueden ver la costura que queda en nuestro costado por si ustedes quieran dejarla abierta o cerrarla totalmente ya es decisión de ustedes